¿Qué es el diámetro de la córnea? En pacientes que se encuentren en el rango de edad que hemos dicho y tengan prepicia y quieran operarse, el láser tiene unas limitaciones. Por ejemplo, en miopía e hipermetropía no puede ser mayor a 4 dioptrías y en astigmatismo a 1,5. Otras limitaciones que tiene es el diámetro de la córnea. Tiene que ser mayor a 11,5 milímetros. La pupila tiene que estar entre 3 y 6 milímetros y la densidad del cristalino no puede estar muy avanzada.